Me quema el deseo, mi corazón Está hirviendo y no sé Si puedo seguir así Sé que antes llorabas y ahora yo lloro Para olvidarte, soy un tonto yo sé Por dejarte ir Alguien en su buen mente te abandonará Regresar el loco a decirte adiós Nadie en su buen mente te abandonará Para olvidar el gran error de dejarte ir No puedo olvidarte y no puedo dejar de amarte Y sé que no puedo seguir así En las noches te sueño y en los días sigo pensando Fui un tonto amor por dejarte ir Nadie en su buen mente te abandonará Deje estar loco a decirte adiós Nadie en su buen mente te abandonará No puedo olvidar el gran error de dejarte ir Nadie en su buen mente te abandonará Nadie en su buen mente te abandonará Tuve que estar loco a decirte adiós Nadie en su buen mente te abandonará Nadie en su buen mente te abandonará No puedo olvidar el gran error de dejarte ir No puedo olvidar el gran error de dejarte ir Nadie en su buen mente te abandonará No puedo olvidar el gran error de dejarte ir No puedo olvidar el gran error de dejarte ir No puedo olvidar el gran error de dejarte ir